hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de interior futbolero de nuestro canal de youtube una nueva fecha del torneo federal a gracias a todos por estar del otro lado los invitamos a que compartan nuestro material esta nueva fecha y que se suscriban en nuestro canal de youtube arrancamos en el día de hoy con esta nueva jornada del torneo federal a con la zona sur con el triunfo de germinal de rawson en condición de visitante se superó por 1 a 0 a círculo del comandante nicanor otamendi el fin de semana que se realizó el mismo la fiesta nacional de la papa en nicanor otamendi el papero círculo uno de los organizadores ignacio terán convirtió el gol del equipo visitante el conjunto de mario martínez que de esta manera deja círculo con su segunda derrota consecutiva en el campeonato germinal no pierde como visitante desde hace 10 partidos 5 ganados y 5 empatados arrancó bien en el torneo federal a el chucky bowen el 1 a 0 para sancinera en la victoria ante chipoletti de río negro un verdadero golazo de tiro libre gran pegada de el hombre que ya lleva mucho tiempo jugando con la camiseta del equipo tripero bajo una copiosa lluvia en el luis molina en cerri fue victoria del equipo local otra vez fabio cabral apareció para el capataz para el albinegro iba a convertir el empate parcial para el equipo río negrino iba el ex douglas y talleres entre otros a marcar llegaría al tanto del triunfo de esteban parodi tras el córner de robles wagner se la llevaba por delante y parodi que iba a convertir para el 2 a 1 de sancinera es uno de los equipos que lidera no le ganaba chipoletti en cerri desde hace 5 años el equipo tripero fue victoria de liniers jugando en condición de local ante santa marina martín michel iba a convertir para el equipo de tandil un histórico de la categoría histórico el equipo tandilense llegaría el autarro cerato el ex hombre de gimnasia y tiro de salta del millonario pasado varios equipos del torneo federal a jugó en libertades un chale también por ejemplo iba a darle el empate al equipo bahiense y llegaría matías arraute el ex hombre de aldo cibi entre otros que le iba a dar el triunfo al iñez de bahía blanca el equipo de graf que arrancó bien el campeonato 4 de 6 un buen arranque para el ex delantero de chacarita de independiente entre otros un histórico del fútbol argentino brian verlo expulsado en santa marina se pierde la próxima fecha ante villamitre bahía blanca una baja clave para el equipo gris negro que de esta manera cayó por primera vez en el campeonato y les pregunto a ustedes qué piensan con respecto a santa marina si pese a este inicio va a ser uno de los protagonistas o no porque es el equipo o uno de los equipos que viene de la primera nacional el que sin duda va a ser protagonista y que va a pelear y que creo que todos coincidimos es olimpo porque ganó en casa en el carminati pese al penal errado por cristian amarilla el agarrón era alejandro toledo dudoso el penal no sé qué opinan ustedes con respecto a la sanción del árbitro del encuentro brian ferreira sin embargo limpo se iba a reponer cristian amarilla marcaba tras la asistencia de antunes llegaría el zapito gutiérrez su velocidad para convertir para limpo dejan el camino a jonathan rivero iba a convertir el 2 a 0 para el equipo aurinegro de esta manera giraba la cuenta en 30 de la primera parte el ex hombre de las parejas que juega realmente muy bien me gusta y mucho el zapito gutiérrez ustedes opinan con respecto a este buen volante ofensivo delantero que tiene el equipo aurinegro para mí es de los mejores refuerzos que puede llegar a tener el equipo de cacho siale alejandro toledo de penal el correntino que iba a marcar tras la falta sobre el mismo toledo cristian amarilla que iba a convertir nuevamente su doblete pese al penal errado se iba a redimir en la tarde vallense para marcar el cuarto tanto limpo llegaría el quinto de luis vila el ex hombre gracias jucuy entre otros para el 5 a 0 definitivo de olimpos de bahía blanca la asistencia de aldo araujo para la gran victoria del equipo de ciales olimpos líder de la zona repasamos también la zona 2 del torneo federal a el triunfo parcial de argentinos de monte maíz que iba a arrancar ganando con el tanto de maximiliano gutiérrez marcaba el 1 a 0 el remate había sido guillermo sánchez y luego gutiérrez que ponía la ventaja para el raya llegaría al coco roldán israel roldán el ex hombre de sarmiento de resistencia entre otros que le daba la igualdad a ciudad de bolívar en un cotejo polémico en el cual el raya pudo estar 2 a 0 y un polémico offside sancionado por el árbitro del encuentro lo dejó con un 1 a 1 definitivo juventud de san luis y el 1 a 0 de tomás garro el remate cruzado por debajo que iba sobre la obra agónico darle la victoria al equipo puntano en chimbas en san juan era victoria parcial para peñarol para el local en el pablo ramón rojas paulo valles iba a marcar el 1 a 0 que ponía en ventaja el conjunto san juanino sin embargo llegaba la parda de los puntanos el conjunto de héctor arzu vialde que iba a decretar el empate a través de facundo hang un 1 a 1 definitivo y ganó el chacarero jugando en mendoza en condición de local ante su público ante su gente ante atenas de río cuarto duelo de ascendidos ambos provenientes del torneo regional amateur el equipo mendocino de toti arias que prevaleció con el tanto de chimichurri matías navarro polvorita navarro venía de caer en el debut ante huracán las heras el equipo mendocino y navarro justamente ex huracán las heras ex gimnasia de mendoza le dio el triunfo el primero en el campeonato a san martín de mendoza que superó a atenas de río cuarto de esta manera para sumar de la zona 3 el conjunto de toti arias que se ilusiona se ilusiona también su gente como siempre gran marco de público una banda multitudinaria por la zona 3 en entre ríos lluvia de goles entre el depro y defensores de belgrano de villarramallo vamos a ver lo que dejó el partido entre el equipo entrerriano y los bonaerenses que iba a arrancar con el tanto de lautaro robles que iba a convertir el ex hombre de gimnasia y grima de construcción del uruguay entre otros el 1 a 0 para los de ricardo de angelis se ponían en ventaja sobre el conjunto granate la dedicatoria especial de robles llegaría luego el empate de los granates de la mano de maximiliano fornari el ex armiento de junín entre otros que iba a convertir pasado en olimpo para él también iba a marcar tras el centro de la luna el despeje corto de federico gay y la buena definición de fornari para el 1 a 1 de defensores de belgrano de villarramallo lautaro robles su doblete tras la asistencia de anastasio que iba a marcar el 2 a 1 para los entrerrianos que se ilusionaban con ganar jugando en casa sin embargo llegaría la respuesta del el equipo visitante iba a aparecer ignacio artola tras el córner de sagristiani iba a marcar por la vía aérea el defensor que ponía el empate en 2 para el granate que nuevamente iba a responder el defensor de venido en volante también artola puede jugar tanto de central como de volante central sin embargo llegaría gustin pastorelli el ex patronato para el 3 a 2 del depro 11 minutos de la segunda parte robles y la asistencia dos goles y una asistencia para él gran partido de lautaro iba a cederla acá igualmente no hay tanto asistencia mucho mérito de pastorelli la gran definición del ex hombre del patrón que vino a buscar minutos al equipo entrerriano al depro a los de pronunciamiento pero llegaría artola nuevamente otra vez en una pelota quieta el despeje fallido de galván la asistencia de mauro oblesio el ex unión y la definición de artola para el 3 a 3 definitivo en el delio cardoso entre depro y el equipo granate de defensores de belgrano de villarramallo otro empate vamos a ver ahora pero un poco más aburrido entre independiente de chivilcoy y duro glas gay de pergamino empate en cero entre los rojos y los fogoneros juan carrera con ignacio carrera que iba a tapar el remate de franco cáceres una de las figuras del equipo rojo la asistencia del foco viscer y la acción de cáceres y luego llegaría al desborde de gonzález el centro atrás y el remate de mariano mauri desviado empate en cero entre el milan de pergamino y el rojo chivilcoyano las parejas ganó en casa ante unión de zunchales el equipo de graciosi que justamente le ganó a su ex equipo el bicho verde jonathan font fue el autor del gol de la victoria el ex independiente de río colorado entre otros que iba a convertir para el triunfo deportivo las parejas la buena definición la buena jugada colectiva la asistencia de segovia y el gol de font para la victoria en el estadio 4 de septiembre del lobo de las parejas un gran triunfo del equipo local para arrancar a sumar fuerte en este campeonato el linkeño comenzó ganando el conjunto de maxi antonelli el ex delantero de tigre entre otros con el tanto denso serrano ante la verde de san francisco nada que hacer para leonardo martina creo que lo agarró un poco distraído al golero de la verde el tanto denso serrano luego llegaría facundo fagundes para el 2 a 0 el rechazo a medias de orwe que le iba a quedar a fagundes y el propio fagundes tras enviar el centro iba a mandarla a guardar para el 2 a 0 del león el equipo local que buscaba ganar por primera vez en el campeonato sin embargo llegaría la respuesta de brian flores de penal el que le hacían a gonzalo ramírez y el negro flores nuevamente desde los 12 pasos venía de convertir la primera fecha el ex hombre de douglas un especialista desde el punto de penal iba a convertir el 1 a 2 y llegaría luego a los 47 del segundo tiempo en el final gonzalo ramírez el ex de provisar lorenzo para el empate definitivo primera victoria del cuervo jugando en salta en condición de local en el mar de arena ganó el equipo del sacha diego magno que iba a convertir como siempre goleador histórico uno de los mejores jugadores del torneo federal a me pregunto y les pregunto a ustedes que están del otro lado como siempre viendo este show de goles de interior futbolero el sacha de penal tras la mano me pregunto también de sebastián acuña el asistente luis fernando ortiz vio ello y el sacha nuevamente que iba a convertir en 44 el segundo tiempo tras el centro de sebastián navarro el cabezazo de magno que se le escurrió a joaquín gómez para el 2 a 0 del equipo negro del cuervo del azabache el primer triunfo en el campeonato para central norte de salta que el próximo fin de semana tiene fecha libre ganó gimnasia y tiro de salta ante antoniana en un clásico convulsionado porque walter buce iba a patear y el árbitro del encuentro iba a convalidar a instancias de gabriel gonzález pablo núñez polémico árbitro que tiene algún que otro antecedente en el último tiempo iba a cobrar gol para el equipo del yagi forestelo el festejo de walter buce que lo gritaba de esta manera ex hombre de antoniana encima el festejo de la parcialidad millonaria de los jugadores del equipo albo la expulsión de enzo vargas encima también de antoniana de rubén villarreal también manbrú que iba a abandonar el campo de juego por exceso de exceso verbal bien digo y de esta manera ambos se iban expulsados según la policía asistieron más de 11 mil personas un clásico convulsionado polémico y con sabor amargo para antoniana que tal vez no lo merecía empate en cero entre san martín formosa y boca unidos de corrientes vamos algunas de las acciones del encuentro el cabezazo alegre entre otros y ahora vemos al único equipo que tiene puntaje perfecto en el torneo federal a franco lego el de ramallo el único gol del encuentro goleador del certamen franco lego o le gol como le dice mi amigo lucas bendayán ex hombre del boys franco lego nacido en ramallo pasado en talleres defensores de belgrano también de villaramallo para la victoria de sarmiento de chaco que se ilusiona con el ascenso a la primera nacional esto fue el show de goles de interior futbolero gracias a ustedes por estar del otro lado por acompañarnos como siempre los invitamos a que comenten a que compartan el vídeo si les gustó por supuesto que se suscriban a nuestro canal de youtube que es fecha fecha de este torneo federal a seguiremos partido a partido mostrándoles lo que deje esta edición del torneo federal a 2023 el 23